Yo tenía mi cascabel con una cinta dorada, con una cinta dorada, yo tenía mi cascabel y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada y como resuma y suena y como era de Oropel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!